Bueno chicos, pues ya son las 7, muchas cosas que decir Número 1, puede haber nuevo evento, ya sea Foodbird Day 1 Porque lo han llamado, está en el código del juego Y se llama Food19 Mashup Escrito M-A-S-H-U-P-19, ¿vale? Food Mashup, creo que lo he dicho bien, 19 Ya sabéis que los carnavola les quedan todavía un día entero en sobres Acaban mañana, pero ese nuevo evento está en el código del juego A ver si dicen algo los amigos de EA Tenemos también más cosas que pueden significar cosas malas o pueden ser buenas También hoy, último turno de los carnavolas por SBCs y demás ¿Por qué? Porque sale Alemania, hoy era el último día Y, ojito, ojito, porque al final ha salido los que predijimos Bueno, los que predijimos no, todo, obviamente, yo no predije nadie, ¿vale? Siempre suelo coger una imagen de predicción Esta vez ha sido de FIFANTASTIC ¿Y qué dijo FIFANTASTIC? Pues, predecía que iba a salir un Rüdiger Porque están saliendo muchas defensas y un Lehmann ¿Y qué ha salido hoy, chicos? ¿Qué ha salido hoy? Pues, a ver, ojalá hubiera tenido ese ritmo Porque el Rüdiger, ¿qué dijo FIFANTASTIC? Mirar el ritmo, 81 Y no tiene ese ritmo No tiene ese ritmo, no tiene ese ritmo, ¿vale? Que no, que no es ese ritmo Pero, vamos a ver lo que piden Porque puede ser interesante, ¿vale? Tenemos también lo de máquina futbolística Pero, pero, pero A ver dónde está No me lo he comido, ¿no? Aquí está Rüdiger 79 de ritmo 87 de defensa Y 83 de físico Tiene muy buena pinta Una buena pareja, quizás, para David Luiz Y vamos a ver lo que piden Me lo hago Vale, chicos 84 y un IF 83 y un IF Os dije Quiero ver lo que vale Pero os dije En el directo Os dije en el directo Que si valía Menos de 120.000 monedas Me hacía a Rüdiger Y ha costado Ha costado eso O sea, estos menos de 120.000 Así que nos vamos a hacer también a Rüdiger Vamos a seguir viendo todo, ¿vale? Todo, absolutamente todo, ¿vale, chicos? Antes de hacernos eso También tenemos las nuevas marquesinas Que iba a esperar Hasta que salga Guadalqued Y gana algo de lo del Massa Pero también tenemos objetivos semanales Tenemos Trueque, trueque, trueque San Patricio Gana tres partidos únicos Con al menos ocho de República Irlanda Gana un sobre de Jueres Oro Top Esto es lo que se iba a decir de San Patricio ¿Vale, chicos? En FIFA 17 Hubo un evento super top Que fueron los Mostachos, ¿vale? Eran Lo de El evento este de los mostachos Los del bigote, ¿vale? Los de Movember El evento en sí Pues se llamaba Movember ¿Y qué hicieron cuando desapareció ese evento? ¿Cuando no sacaron más cartas? Pues cogieron Y lo único que hicieron Pues es poner una camiseta Y en el momento en el que Han añadido una camiseta En Squad Battles Que también es Equipación del Día de San Patricio Yo me preocupé Y dije Pueden hacerle lo mismo Que los Movember Y los lo vengo diciendo Por ejemplo Os lo dije en el vídeo de ayer Que Si pasaba Algo Lo que están haciendo este año Es poner tochos Los nuevos eventos Pero olvidarse un poco De los eventos Que ha habido ya otros años Con lo cual Ojalá no pase Pero me temo Que San Patricio Puede que se quede En ese objetivo semanal Y en este Objetivo Chicos Ojalá no Ojalá Hayan cositas Pero tiene esto Mala pinta De San Patricio Yo ya os vine avisando Que no compraréis irlandeses Yo me quedé Los que tenía Sin comprar ninguno Los que tenía de sobres Pero bueno Mucho que hacer hoy Vamos a ver lo que dan En este sobre También han actualizado Los Scream Estoy esperando A que EA ponga La imagen De todos De todos actualizadas Estoy esperando a que pongan Pero básicamente Aquí está Justo mira lo digo Y pum Pone la imagen Vamos a ver los nuevos Scream Actualizados ya Se supone que esta Es la última actualización Chicos Se supone que esta Es la última Creo que ya después De actualización No van a actualizar Más a los Scream Básicamente Porque cuando ponían Las fechas Creo que esta Era la última Espero que lo sigan Actualizando Pero puede que no Cambien más los Scream Mirar con las estadísticas Que tienen Además como veis La iluminación Que tienen las jugadores Es diferente Puede que sea la última Que tengan Pero Berratti Al final se queda Sin ritmo 97 tiros 95 de físico Busquets 96 de ritmo 95 de dribbling Una barbaridad Pepe se queda Sin el ritmo Pero con 95 de pase 97 de defensa Balotelli Con el ritmo Y el físico Buena pinta también Ese Balotelli Luego Dost Le aumentan Por fin Se queda con el ritmo Mandzukic Sin él Forsberg Se queda con tiro Y defensa Sakiri Al final Nada de ritmo Para Sakiri Chanaloglu Más de lo mismo Kalou Le dejan el ritmo Pero le quitan el tiro Denager Me han fastidiado Yo solo tenía A Denager Y demás Y a la verga Minx Ojito a Minx Con el ritmo Y la defensa Posiblemente De los laterales Ahora mismo Más top De la Premier Con esa Chetada brutal De ese Minx Ojito A ese Minx Yo espero Que sigan actualizando Los screens Como os digo Porque mi ilusión Era que siguieran subiendo Hasta que tuvieran 99 En esas dos estadísticas Pero ojalá pase Pero tiene mala pinta Esto y puede que se queden así Ojalá sigan actualizándolos Como os digo Dinei Ojo 97 de ritmo 95 de tiro Barbaridad El Abdulrahman 95 físico Y tiro también Ampadu También se queda muy guay Y bueno Y Felaini Obviamente también Con ese ritmo Y defensa Rafinha bien Pero en el ritmo Un poco me Así que bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? Con la imagen Que ha puesto Ahora mismo Ea Vamos ahora A ver lo que piden En este SBC De máquina futbolista Que dan un sobre De jugadores Bueno dan un sobre De 45.000 monedas Así que ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacernos Como os dije Si costaba menos De 125.000 Aquí en favoritos Me hacía Rüdiger Yo creo que va a costar Más o menos Eso Y también Iconos Que no he visto El de hoy Que ha sido O ha sido Farman O O ha sido O sea Farman Madre mía Farman O ¿Por qué coño He dicho Farman? Es Mataus Al final Pues mira No acerta En la imagen que puse Al principio Pues no era acerta 100% Porque había Habían predecido Aleman Y ha salido Mataus Vaya estadísticas Que me lleva Mataus Vaya barbaridad Estadísticas A ver lo que piden A ver lo que piden Por Mataus Piden un icono Y piden más iconos No, no piden Piden un icono Solo Piden un icono Para Mataus Va a ser caro Porque tienen Dos de 88 Pero Tampoco es Ultra mega Hiper caro No es algo que digas Buah No piden dos iconos Como en los más tochos Del año pasado Este Mataus Como ve las estadísticas Son una locura Pero aún así Yo sigo prefiriendo Que saquen por ejemplo Un Vieira Un jugador de ese tipo Porque es más alto Y este Mataus Lo malo que tiene Es que es bajito Y no tiene casi salto Es lo mismo pues Que pasa por ejemplo Con Zanetti Pero este Mataus De cara al ataque Es una barbaridad Mirad la potencia De tiro, tiro lejano Y tal Este hombre pues Para MC Si alguien usa En el rombo de MC Esta carta por ejemplo Es Dios Pero de pivote Casi que prefería más Un Vieira O algo así Pero oye Mataus Que no es tan tan caro Como los que pedían El año pasado Dos iconos Así que bueno Ahí tenemos ese Mataus Vamos ahora sí chicos Con el amigo Rüdiger Porque ya veo Que voy a tardar En hacer el SBC Piden 80 de química 84 de valoración Y un jugador De Alemania A ver que tenemos Por aquí de Alemania Si no tendré que coger Algo del Mazo de Cambio Así que a ver que tenemos Aquí de Alemania Vamos a poner oro Alemán Ah mira puedo entregar Ah pero no es IF Digo claro Tengo un jugador Pero no es IF Que es este Brand Supongo que entregaré A este Brand Que es IF rojo Pero no cuenta como IF Y tendré que entregar Otro IF Aunque no sea alemán Vale voy a poner aquí Especial Y vamos a poner un IF Que tenga por aquí cualquiera Porque tengo bastante IF Que he estado guardando Así que podremos entregar A alguno de los que tenga Por ejemplo Subasix lo tengo repetido Podría poner a Subasix Por ejemplo Y que más tengo Tengo por aquí a Zaha Por si acaso Tengo por aquí a Sar también guardado Bueno Algún que otro IF Tengo a Mandy También por aquí Que es IF También guardado Bueno Alguno que otro El Palois Este El Calvo De Palois También lo tengo guardado Bueno Algún que otro IF Tenía guardado De intransferible De las cositas Que habíamos sabido De IF asegurados Y demás cositas Chicos Vamos a ver Antes que nada Las estadísticas Pero este Rudiger Por menos de esas Monedas 125 Tiene buena pinta A ver Tiene buen ritmo O sea Velocidad 84 Lo único malo Resistencia Pero tiene 86 de fuerza 97 de agresividad 90 de robos 87 de entrega Tiene buena sexta La verdad es que no No es No es tan 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 Megatop Este Rudiger ¿Vale? No es tan megatop También puede que le falle Un poco Como veis La agilidad de 63 Pero Yo me lo voy a acabar haciendo ¿Vale chicos? Me lo voy a acabar haciendo Este Rudiger Porque ya dije Si cuesta eso Menos de 120.000 monedas Voy a esperar hasta que Lo actualicen en Foodbin El precio Pero como os lo prometí En el directo Ya sabéis Yo también me hice en su día Uno que no era el más recomendable Del mundo Como era en su día Mira Rudiger Vale justo eso Vale 115.000 monedas Vale Rudiger Quizás por ese precio No sea el mejor central del mundo Quizás sea más recomendable Por ese precio Irte un Van Dijk Pero Yo ya dije que me lo iba a hacer Además me va a servir bien Para acompañar A Al amigo de Al amigo De Abilduiz Y demás ¿Vale? Pero oye Rudiger La carta normal ya es buena Y demás Y oye Que es un central Pues bueno Y que yo pues Lo puedo hacer con interferibles Luego también tenemos este Que es un sobre de 45 Vamos a hacer el sobre aquí en el vídeo También Y en el que piden pues Dos alemanes Juegos de un club máximo 3 Juegos únicos mínimo 3 Todo oros Con lo cual es fácil Y 80 de química 80 de química Y todo oros No te piden media Con lo cual no está mal Hay que meter alemanes Que sí que tengo de De oro por aquí Como no piden media Dos alemanes Así que Vamos a poner un portero Mira hay un lateral derecho Que Vienen Perfectamente Y a ver que tengo por ahí También de la Bundesliga Para poder hacer esto Vamos a poner por aquí Bundesliga También Algo que me estáis preguntando Muchos chicos Que no se sabe Es cuando van a actualizar Las nuevas cartas Live ¿Vale chicos? No se sabe No se sabe Cuando Cuando se van a actualizar Todavía Sabéis que EA no pone Nunca Fechan Y dice Siempre avisan por Twitter O sea Es lo que hacen siempre Cogen y avisan por Twitter Así que A esperar Es lo que Es lo que toca Señores Es lo que toca Esperar Voy a usar Bundesliga Para el Para el Para el sobre Porque la verdad es que es bastante barato Sí que es verdad que los sobres 45 Son un Un poco muy timo Pero oye Ya que es barato el sobre Te lo puedes hacer todo con Bundesliga Y te pides solo 3 jugadores únicos Pues No está mal Sí que podemos usar otra liga más Para la parte izquierda del equipo A ver que tengo por aquí Bueno Ahora no la voy a usar Pero podemos usar a Coentrao Y puedo usar Parte de la De la liga nos Voy a usar aquí liga nos Para la parte izquierda Que son baratos Y parte derecha Pues la podemos poner de la Bundesliga Y listo Tenemos por ejemplo Ah mira Tengo a Andra Almeida Lo puedo poner aunque no tenga toda la química Es a Andra Almeida Voy a ver que tengo por aquí Intrasferir No, Intrasferir no lo tengo nada Tengo lo todavía va a ese Rafinha Pues quizás haga la parte entonces No porque la derecha ya ha puesto a este Ya ha puesto a este Pero como piden dos alemanes Eh Puedo poner al portero Y no a este lateral derecho Entonces pues Pues ya estaría Quito a Coentrao Pongo a Andra Almeida A Rafinha Y movemos lo de la Bundesliga Al otro lado Que tampoco cuesta nada Claro que sí Ahí está Chavanes Venga Movemos esto por ahí Incluso puedo poner a Fabio a Coentrao aquí Porque aquí vamos a ponerle otro Otro Belaliganos Vamos a ponerle por ahí Mira Yo no vais Esto que no tenga toda la química Yo no vais Lo podemos poner por aquí Para que Coentrao Y el Almeida Este tengan toda Química 56 Además dan química también Con Renato Sánchez Con lo cual pues No está mal Quede química también con Renato Y esto otro Como ya tenemos los tres únicos Es poner todo Jugadores de la Bundesliga Creo que el Jansche incluso Podría Meterle Y que me diera más química En la Bundesliga Ya no me queda nada más Para entregar Creo en esas posiciones Voy a mirar por si acaso Pero creo que ya no me queda nada más Tengo por aquí a Witzel Jugadores Tengo Mira Tengo a Sané Que sí que lo puedo poner Y Filip y demás Uy Tengo el 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 Othpika este El Othpika este es O sea Creo que es Zurdo ¿No? Sí Es para aquí Pero bueno Tampoco Bueno Si vamos a ponerle Porque tendremos más química Con el Othpika Y da un link verde Con el Sané este Así que bueno Tampoco está Tampoco está mal 78 de química Nos hacen falta Solo dos más de química Incluso con este A ver Ya lo tenemos No tengo que comprar nada Perfecto No me hace falta comprar nada Chicos Venga Vamos allá Vamos a abrir el sobre de 45 A ver si nos sale algo Let's go Sobre de 45 Casi regalado Como habéis visto Por fin Requisitos ahí Pero Como siempre Como no Sobre de 45 Que ni panelea Chicos Yo los sobres de SBC No sé si los han nerfeado Que tiene toda la pinta O que han hecho Pero es que ni paneles nunca En los sobres estos Que te dan de SBC Es que ni paneles nunca Vamos a hacernos ahora sí ya Con esto que nos acaba de tocar Vamos ahora y así chicos A por Rudiger Vale Que os dije que lo iba a hacer Y vamos a hacer ese Rudiger Que está de SBC Que como os dije Si costaba menos de 120.000 O 120 Yo me lo haría Y Antonio Rudiger Pues cuesta eso Cuesta unas 100k Así que vamos a hacernos Antonio Rudiger Vale chicos Como siempre Pues está nerfedísimo El otro Pero bueno Vamos a meter aquí este brand de 86 Para que nos ayude a esa valoración 84 Para que nos ayude a llegar Y el IF que meta Eh... Vamos a meter al Calvo Que es un IF de 81 Que no tiene demasiada media tampoco Como hay que tener 80 de química Voy a ir metiendo por aquí jugadores Ya que tengan media 84 y así Voy a ver que tengo por aquí De porteros De medias decentes Creo que tenía Mandanda O Rufier Mira tengo a Rufier Pero creo que también tendría Mandanda ¿No? O Alecomte Voy a poner Alecomte también por aquí Para dármelo por si acaso Lo acabo usando De central Creo que tengo también No me acuerdo si es transferible o no Eh... No me acuerdo si es transferible Creo que sí A Marquinhos Ah, o sea Kimpembe, perdón Kimpembe, perfecto Tengo aquí este Berlin Que ya nos va a dar bastante química Kimpembe 83 Rufier 84 Tenemos un 86 por aquí Nos siguen dando química Y vamos a llenar todo esto ¿Vale chicos? Así que bueno Vamos a ir rellenando todo esto Y vamos a acabar haciéndonos a este jugador Eh... Eso te pasa por tradear Ella te ha pillado la matrícula Y te dejó los sobres Bueno, no te creas Que eso es una leyenda urbana Eso es más falso Que yo qué sé Que un sobre de 500.000 monedas De esos que habrían en su día los guiris ¿Os acordáis? En plan Ah, un sobre de 500.000 monedas No Eso no pasa No te pillan la matrícula Y nada Pues así es Simple suerte Pero solo que estos sobres Están súper, súper, súper Nerfeados de la vida Pero súper nerfeados Voy a ver si tengo algo De la Bundesliga con medias decente Eh... Voy a ver Bundesliga con medias Ahí más o menos normales Para ponerle el SBC Y que no me quite mucho Stindle Podría usarlo Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo a Sommer Tengo a Witzel También por aquí de 85 Tengo alguna 83 Como es este Hazard Tenemos un Toprak por aquí Un Sommer Y medias más bajas Como que no me interesa mucho No me interesa mucho Una media más baja Sí que podría probar también Por si no me da luego la Kimbia Con este Tag Que no va a subir más Pero medias más altas No me interesa tampoco dar Demasiado Voy a probar con este Tag Por aquí Por si acaso Eh... Puedo poner también A Witzel Witzel por aquí Como no hay restricciones Solo piden la Química Voy a probar ya Con estos Pues podría poner Este Stindle por aquí Este Hazard Podré ponerlo por aquí mismo Y... Yo que sé Sommer delante Los centros 68 de Química Tenemos ahora Si pongo por aquí A Lecomte Tenemos 71 de Química Y poniendo un lateral derecho Que tenga toda la Química Creo que ya nos valdría O sea Si pongo B lateral derecho Por ejemplo Un Dani Alves No sé si tengo a Dani Alves Creo que no Pero Si compro un Dani Alves Eh... Daría la media 80 justo y con 84 Mira un Dani Alves Me ayudaría Espero que no esté muy caro Dani Alves Porque Dani Alves Ayudaría a llegar ahí a la media Voy a ver cuánto vale Dani Alves Siempre suele estar 2000 monedas 2000 y pico Dani Alves Voy a mirar 2000 y pico Suele estar Dani Alves siempre Mira 2800 Hay unos cuantos Compramos a Dani Alves Y lo tenemos hecho ya con esto chicos Además este Es interesante Yo lo probaré Lo probaré de Lo probaré de compi De David Luiz Este de Rudiger chicos Lo probaré de compi de David Luiz Tenemos ahí a Dani Alves Yo creo que no me puedo ahorrar gran cosa ¿No? O sea Con esta plantilla y demás O sea Creo que gran cosa No me lo puedo ahorrar Mira si Me puedo ahorrar un 83 por ahí Voy a ver si me puedo ahorrar más medias ¿Vale? Vamos a ver Siempre es bueno Ahorrarse todas las medias Que puedas ahí de un máximo Voy a poner Que es el Givalogi Algún que otro 82 81 que tenga por aquí El Zuber este de 81 también Por si me puedo ahorrar más medias Pero creo que No me voy a poder ahorrar gran cosa Mira poniendo un 81 por un 84 Ya vamos mal la cosa Poniendo un 83 ya tampoco nos acaba dando Con lo cual Eh Con lo cual ya vamos mal Entonces voy a poner ¿A quién tenía aquí? Aquí a Sommer ¿No? Tenía a Sommer Vale no me puedo ahorrar muchas medias más Vale Vamos a poner a Sommer Jan Sommer Y listo Con esto Nos da justo Venga entregamos esta primera plantilla Entregamos esta primera plantilla De jugadores Pues bueno pues eso Que no uso Y nos da un sobre de 45 Vamos a abrirlo ya En el total estamos grabando ¿No? Vamos a abrirlo ya Sobre de 45 ni panel ¿No? Bueno por lo menos panel Por lo menos panel Bueno milagro Milagro Bueno cagagua Como si no fuera panel Como si no fuera panel señores Cagagua es como si no fuera panel Que pesado cagagua Y mira me devuelven a Leconte Por lo menos Han tenido un detalle Y bueno torreira por ahí Bueno sobre de 45 como siempre Los sobre de los SBC Es más nerfeados que la hostia Y ahora vamos ya con la Entre comillas barata Plantilla de 83 También piden 80 de química Pero en esta Lo único que te ponen Es que tienes que meter un if Así que Vamos a poner especial Interferibles de menor a mayor Voy a poner un if También de estos que tenga media Bajita Y como antes puse al paluiz O palua O llamarlo como queráis Puedo poner a Mandy Mismamente y tirar un poco De la Liga Santander Por aquí quizás Voy a Voy a ver que tengo Porque creo que tenía Algunos Tenía algunos repetidos El paluiz lo tenía por aquí En el banquillo O igual ya usé al paluiz Es que creo que Algunos de los Algunos de los que iba a usar Ya los tenía por aquí En las transferibles No vale No 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 Solo eran Suasi y Tiago Silva Lenglet voy a enviarlo al club Porque lo puedo usar De la Liga Santander Y voy a enviar también De la Liga Santander A Morata Y a Lucas Vázquez Que pueden ayudar bastante También para llegar a la química Morata y Lucas Vázquez Que me pueden ayudar también bastante Para el SBC Y el resto pues creo que Lo voy a tener todo de sobra En el club Para acabar a este Rudiger Que como veis A mi me ha salido regalado Son más o menos Son unas 100.000 monedas Usando interferibles Que tenga así tal Como sabéis Pues yo lo que he hecho Ha sido guardarme siempre Y evitar hacerme SBCs Pues que no me rentara No fuera a usar Pero este Rudiger Si que es verdad Que una oportunidad Si que le puedo dar Así que bueno Voy a poner por aquí Ya directamente Liga Santander Liga Santander Tenemos aquí a Canales Tenemos a Lenglet Tenemos Lucas Vázquez Tenemos Morata Tenemos por aquí a Víctor Ruiz Ahí está Ponemos a Víctor Ruiz por aquí Ponemos por aquí a Morata Lucas Vázquez por aquí Bueno 80 de química Que tampoco hay que ser La mayor química del mundo Ponemos por aquí a Lenglet Canales lo ponemos por aquí también Aunque no tenga la mayor química 80 vamos a llegar Que lo yo que de sobra Y el resto de Liga Santander Con intransferibles Creo que me va a dar de sobra Tenemos a Jiménez William Carballo Tenemos a Waz Pau López Si yo creo que nos va a dar de sobra Tenemos aquí a Vaz Vamos a poner a Canales Entonces por aquí Poniendo aquí a William Carballo Porque tiene doble link Jiménez También lo podemos poner por aquí Pau López Tenemos portero Hemos puesto Espérate Que tengo 2 de 84 1 2 de 83 Vale Hace falta 1 de 83 más Hace falta 1 de 83 más Vale chicos Hace falta 1 más de 83 La química Si no me equivoco La tenemos ya Vale La química si no me equivoco Creo que ya la tenemos Chicos Si no me equivoco Creo que la tenemos ya La química Si si la química La tenemos ya O sea si pongo aquí un delantero Si pongo aquí un delantero Como vais a ver De 82 No me debería dar la media O sea Villa Si pongo Villa No me da Por eso Hay que poner un jugador De media 83 Vale Si no me equivoco Hay que poner un jugador De media 83 Mínimo Vale 82 Uy Paso directamente a 84 Voy a quitar la posición Vamos a poner oro 83 Vamos a poner oro Atá como sabéis Lo he dado Porque no mejora más Se lo cargó El Krasnodar Que el Krasnodar Pues se vengó bien El Valencia Mira con Iker Nos da ¿Veis? 83 Q1 de 82 No nos da Pero Q1 de 83 Así que vamos a poner a Iker Y acabamos la plantilla Para conseguir este Rudiger Todo con intransferibles Y lo conseguimos ya Vale Ahí está Tenéis que echar un ojo También Todos los que tenemos media Igual que yo también tengo media Las que vayan subiendo Si veis que le sacáis Algún que otra Pasta A algunas medias Sabéis que podéis vender Si le sacáis buen beneficio Si no pues como siempre Yo voy a esperar Las que no le saquen buen beneficio Le esperaré Así que nada chicos Completado SBC de Rudiger Aquí lo tenemos ya Tenemos a Rudiger Tenemos a Rudiger Chicos El nuevo Rudiger Carnabola Carnabola De Rudiger Completado Chicos Aquí está completadito La verdad que tiene buena pinta Así que es verdad que tiene sus Sus peros Tiene sus peros También Sus peros sobre todo son La agilidad Y la resistencia Pero bueno Poniéndole motor Que es algo que le pongo yo siempre A los centrales Se le sube la agilidad Y demás Si vais a haceros a Rudiger Vale Igual que yo Vale chicos Os recomiendo Os recomiendo bastante Lo bueno de un central O sea lo bueno de que el central Este en caso Rudiger No tenga mucha resistencia Lo bueno que pasa Es que los centrales No lo necesitan demasiado tampoco Es lo bueno que tiene En el sobre Obviamente tampoco No va a ser caminante Porque es un sobre La verdad que un poco me Tampoco va a ser panel Es un sobre de los Poco mal Y yo Los sobres la verdad que no son Gran cosa tampoco Belendo 100k Podrían poner mejores sobres Pero bueno De lo malo tenemos algún Que otro plata por aquí A ver si vale alguno algo Francesa 2 Italiana 2 Pues no mira Tenemos también mala suerte Hasta en los Hasta en los platas Que el plata este No vale nada Y el de la liga belga Bueno Este igual Unas 500 monedas Le podemos sacar Marzo Estamos justo a mitad Mira marzo Estamos en tu mes A ver si te vendes rápido Estamos en tu mes Marzo Así que nada Ya os digo Voy a probarle Yo en mi equipo Si que es verdad Que pierdo un poco La química con Con Da Costa Y con Neuer Si pongo aquí El amigo Rudiger Así que lo acabaré Probando a Rudiger A ver cuando le meto Tendré que hacer algún cambio En el equipo O cualquier cosa Para tener ya Química a tope Con ese Rudiger Pero le voy a acabar usando Así que vamos a meter a Rudiger Para acabar el vídeo Y como os digo Os recomiendo Que si vais a haceros a Rudiger En un central O si tenéis a cualquier central Que le haga falta Un poco más de 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 agilidad Ponerle siempre Motor Vale chicos Motor Ayuda mucho Además le sube ritmo Y pase Que este tampoco tiene Gran cosa Así que ponerle motor Porque veis Que la agilidad Bueno Ahora mismo no le sube gran cosa Porque no tiene toda la química Pero aquí teniendo toda la química Como veis le sube 5 de agilidad Algo es algo 5 de agilidad le sube motor Le sube aceleración Le sube velocidad Algo también bastante Importante Que es que le sube también Más control de balón Más regates Que se pondría en 73 Y muy buenos pases Porque se subiría A 89 de pase largo Y 87 de pase corto Si queréis salir con el tocando Y le sube también La velocidad de aceleración Como sabéis No hay ningún estilo de química Y le suban resistencia Así que nada Espero que os haya molado Completamos aquí al amigo Rudiger Chicos Muchísimas cosas que tenemos nuevas Y también filtrado En el código del juego Ese posible Footbeard Llamado De esa otra forma Como os dije al inicio Chicos Nosotros nos vemos En el próximo directo Próximos vídeos Dejar un pedazo de like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En la próxima Chavales Adiós Adiós Adiós